Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a GTA V y es que ya tenemos el anuncio de televisión oficial de este juego. Rockstar ha lanzado lo que viene siendo el anuncio de televisión que se mostrará en todo el mundo, realizado a partir del último trailer gameplay del juego, pero con alguna escena inédita añadida. El vídeo dura 30 segundos, así que hay que estar muy atento si queremos ver las imágenes inéditas. Ya sabéis que el juego saldrá el día 17 de septiembre para Xbox 360 y Playstation 3. En la descripción os dejo el vídeo. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más en este canal. Hasta la próxima.